Con un sueño ver tu cuerpo Desmayado junto a mi Sobre mi nueva Y tu pelo Gris de cielo En penumbras despeinar De madrugada Si consigo ser tu dueño Agua nueva va naciendo De mi cuerpo En mis sueños Recorro tus rincones Masacretos Pero despierto Y no te tengo Ven a quedarte junto a mi A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte De agua nueva y ser feliz Cumple mi sueño Y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mi Que aquí tengo para ti Agua nueva que hay en mi Agua nueva va naciendo De mi cuerpo En mis sueños Te poseo Y recorro tus rincones Amores más secretos Pero despierto Y no te tengo Ven a quedarte junto a mi Ven a quedarte junto a mi A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte Ven conmigo a refrescarte Y de agua nueva y ser feliz Cumple mi sueño Y mi deseo Ven a mis ganas de vivir Ven a quedarte junto a mi Que aquí tengo para ti Agua nueva que hay en mí Agua nueva que hay en mí Agua nueva que hay en mí